Tecnología en Construcción presenta Adobe Casita Taishin 3D4 ¿Te has preguntado cómo se construyen las edificaciones? Aquí te presentamos algunas formas de construir a través de un prototipo de 30 metros cuadrados. Pero antes debes tener en cuenta factores como el terreno, los diseños, los códigos y normativas, los sistemas constructivos, las técnicas constructivas y el equipo profesional multidisciplinar. Bienvenidos al proceso constructivo de Adobe Casita Taishin 3D4 Los sistemas constructivos son Fundaciones Muro y sobrecimiento de mantostería de piedra Paredes de carga Mantostería reforzada de adobe Techos Estructura metálica y cubierta de lámina metálica con aislamiento de celulosa Instalaciones Hidráulica y eléctrica Iniciemos Trazo, excavación y compactación Muro de mantostería de piedra Muro de mantostería de piedra Refuerzos verticales Sobrecimiento de piedra Detalle de fundación Módulo y pegamento de primera hilada de adobe Módulo y pegamento de segunda hilada de adobe Pegamento de adobes y refuerzo horizontal Pegamento de adobe Refuerzo horizontal Pegamento de adobes Refuerzo horizontal Pegamento de adobe Refuerzo horizontal Pegamento de adobes Refuerzo horizontal Pegamento de adobes Armaduría en solera de intel Refuerzo vertical en espolón Colado en solera de intel Pegamento de adobes Pegamento de adobes en mojinete Armaduría en solera mojinete Fundaciones Muro y sobrecimiento de bombostería de piedra Polines y ganchos para canal Detalle de ganchos para canal Canal para agua lluvia Módulo de cubierta de lámina metálica troquelada Resto de cubierta Refeño en paredes y afinar Recubrimiento aislante térmico de celulosa Capote en cumbrera Instalaciones hidráulica y eléctrica enterradas Instalaciones hidráulica y eléctrica Media altura y techo Te invitamos a que consultes los otros prototipos de estudio que forman parte de la colección de cuatro videos de Tecnología en construcción Casita Taishin TV Gelderland 2021 Evidencia A continuación Coral mail Opinor sonst Entendido Eléctrica